entre la Agencia Valenciana de Turismo y la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca para la realización de acciones de promoción y marketing de la oferta hostelera y de restauración en Torrevieja y la Comarca. La finalidad del convenio es la promoción turística de la ciudad, de la Comarca, a través de la primera feria Gastro Vega Baja, en la cual participarán establecimientos de la localidad y de la Comarca, ofreciendo degustaciones realizadas con productos típicos de la zona. Se crea la Agencia Valenciana de la Innovación. La creación de esta agencia como entidad de derecho público adscrita a presidencia, encargada del desarrollo de las políticas de la Generalitat para fortalecer y desarrollar el sistema valenciano de la innovación con objeto de unificar, coordinar y mejorar la gestión de todas las políticas de innovación del Consejo, es precisamente el objeto de esta ley. La elaboración de esta ley es un compromiso, como saben, del seminario de Morella, que tuvo lugar los días 9 y 10 de enero, y la Agencia tiene por finalidad la mejora del modelo productivo valenciano, mediante el desarrollo de su capacidad innovadora para la consecución de un crecimiento sostenible, integrador e inclusivo. El Consejo ha dado luz verde a la tramitación de este anteproyecto de ley, que tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad de género sentida diferente a la asignada en el momento del nacimiento y que lo hacen de forma libre, sin presiones legales o sociales, garantizando que la ley no los patologiza o somete a ningún prejuicio sobre su capacidad. Se suspende la aplicación de este plan, de este PEPRI, se aprueban unas normas urbanísticas transitorias de urgencia que mantendrán su vigencia hasta la aprobación definitiva y entrada en vigor de un nuevo plan especial, esta vez sí de protección del conjunto histórico en este barrio y no de destrucción, y así se podrán empezar a otorgar en este momento ya las licencias que han estado paralizadas durante los últimos años para iniciar las obras de rehabilitación urbana de este barrio y, a partir de la aprobación de este acuerdo, esas licencias ya se podrán ir otorgando. En el ejercicio de la potestad de autoorganización que tiene el Gobierno valenciano, se ha considerado necesario fijar de manera expresa el conjunto de funciones y sectores prioritarios de actuación en el que se podrá autorizar la contratación o nombramiento de personal temporal, porque lo que normalmente se suelen llamar puestos de atención directa, que nosotros en este acuerdo hemos llamado de cobertura prioritaria, se trata de puestos de funcionarios y funcionarias que se tienen que cubrir inmediatamente. Estamos hablando, imagínense, estamos hablando obviamente de personal sanitario, estamos hablando de personal que tramita la renta garantizada de ciudadanía, estamos hablando del personal que atiende directamente los servicios sociales. Probablemente, cuando hay una baja de una persona que tramita expedientes de licencias de actividad, por ejemplo, esa persona tiene una baja y no se la sustituye, hay unos plazos para sustituir, pero son plazos largos. Si esa misma baja se produce en una residencia de mayores, se tiene que sustituir inmediatamente. ¿Por qué? Porque si una cuidadora tiene una baja, la persona a la que cuida no se puede levantar de la cama. ¿Qué hemos definido en este acuerdo? ¿Cuáles son esos puestos y esos ámbitos donde el cubrir esa plaza tiene que ser de manera inmediata? Este es un seminario de trabajo, igual que lo fue el de Morella, donde vamos a abordar, obviamente, la evaluación de estos seis meses, el grado de cumplimiento de los compromisos de Morella, la preparación de los seis meses siguientes hasta final de año, cuáles son nuestros objetivos y cómo priorizamos estos objetivos cada consellería, y a esto dedicaremos el sábado. Vamos a hablar también de cómo mejorar la acción de Gobierno y cómo agilizar los procesos de toma de decisiones que en este momento están en exceso burocratizados. Y también vamos a ver cómo metemos de una vez esta administración en el siglo XXI. Tendríamos que tener un índice de desarrollo de nuevas tecnologías en la Generalitat Valenciana del 86% y estamos en apenas un 15%. Hemos recibido una administración que tecnológicamente, en algunos casos, no está ni en el siglo XX.